Campeones de League of Legends en 10 segundos. Timo, si se queda quieto sos invisible. Tus básicos aplican veneno. Te escupe y eso te llega. Si a nadie le pega tiene velocidad de movimiento aumentada. Y si la activa va todavía más rápido. Pon un hongo. Y si lo pisa no explota. Si querés que tu campeón favorito salga en un video, escribilo en los comentarios.